Recibimos en Not News al señor Fernando Atria. Aquí lo aplauden, don Fernando. Usted sabe que aquí hay gente que quiere que sea presidente. ¿Cómo estás? Mira, si hubiera sabido que la entrada era así, habría preparado una entrada como la del Joker. Pero, por Dios, con esa intro ya me muero susto. Sí, como... ¿Me vas a terminar disparando? No, no tengo, no vengo. Oye, tantos temas. Nuestro ex convencional favorito. ¿Echas de menos estar en la primera línea, la malestra, cuando era convencional o estás feliz, ahora tranquilo? No, no lo he hecho de menos. No, 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 pero no me conteste lo que tiene que contestar don Fernando para la galucha. Puede contestar la verdad. No, no. La verdad es que no lo he hecho de menos. La verdad es que en términos de la vida privada es tanto más cómodo. Claro, no estás expuesto todo el día en Twitter. No, además que no había tiempo para nada. O sea, era solo dedicarse a la convención. No había vida más allá de la convención. Y eran dos palos y medio nomás. Bueno, no voy a comentar eso. No voy a comentar porque es el tema polémico. Pero, y también, como que tú eras bueno para el Instagram y desapareciste de Instagram. De octubre la hemos salido. No, yo no, bueno, tenía un Instagram, pero sobre todo tenía una cuenta que tengo con mi hija que era el Atriarcado. ¿El Atriarcado? En Instagram, que aprovecho de comentarla por si alguien la quiere, porque sigue activa. Ya, pero, pero, espérate. Tu hija, espérate, tu hija es política también, de cada primera figura ella. Bueno, tiene sus opiniones políticas. Cuando empezó, empezamos, esto que hace como cinco años empezamos en el Atriarcado, antes de la estallida. Era, fue una idea de ella. Y la idea era entonces tener una conversación sobre lo que estaba pasando políticamente entre generaciones. ¿Y a la enferma que ya tiene tu hija? Tenía 20, ahora tiene 25. Tenía 20. Entonces era... Yo tengo 58, tú debes tener 56. 50, por ahí. ¿Sabes por qué lo sé? No, te iba a preguntar, ¿cómo sabes tantos detalles? No, porque... Que era scout, bombero, etcétera. No, es la preparación del equipo. Pero ahí está el Atriarcado, mire, para que te sigan la gente. 18, 19 mil seguidores. Dios mío, ¿cómo? No, te gustan las redes. Oye, perdón, no por Juan Cristóbal. Ah, bueno, sí. Eran compañeros de curso, ¿no? Éramos compañeros de curso, sí. Perdón, en el momento familiar que estoy desordenando la entrevista. Compañero curso de Juan Cristóbal Guarelo, primo hermano mío, y ustedes eran todos del Notre Dame. Ah, de hecho, tienes un aire a Juan Cristóbal. Claro, no. Efectivamente. A mí me dicen Guarelo todo el día. Y mi hermano Fernando, el actor famoso, estaba en el Notre Dame y ese, yo me sé, tu y no, Notre Dame, yo un que de ahí lo sé. Pero tú no ibas a la Kermel Seminario, o no lo ibas. Es que yo llegué al Notre Dame post-Seminario. Ah, ya. Porque el Notre Dame tenía un colegio chico y un colegio grande. El colegio chico era, claro. Y yo llegué al grande, porque llegué al séptimo básico. Ah, en la calle Sucre, tú no llegaste allá. Claro. Ya. Ah, ya. O sea, eran Sucre, no llegué a Salvador, eran chico. Y eras compañero de Juan Cristóbal, se hicieron muy amigos. Bueno, era una relación que tenía sus altos y bajos, digamos así, pero terminaban siendo muy amigos. Perdón, ¿y Juan Cristóbal, ¿era de los nerds, o era de los populares? No, era popular. Sí, porque jugaba al arco. No como uno. No, 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 ya, pero espérate, ya, pero espérate, veníamos del atriarcado. El atriarcado, claro. Entonces, ¿y tu hija estudió ley? No, no, estudió sociología. Ah, ya, pero está en la rueda. Sí, estaba ahí. Y gustan las redes sociales y... Y sobre todo, a mí lo que me interesaba de esto era este intento de badear la brecha generacional. Ya, ya. Porque yo encuentro, siempre me ha llamado la atención, tanto, tanto me ha llamado la atención como, como esta generación habla, como las cosas, como dicen las cosas. Claro, tenemos un abismo. Yo tengo siete de estos niños, así que con... Yo hago un stand-up y me río de cómo habla, justamente. No, es que yo, mira, yo siempre he pensado que no hay nada inocente en cómo la gente habla. O sea, cada detalle de cómo se habla significa algo. Sí. Y entonces, claro, es bien peculiar cómo habla esta generación, esa generación. y eso es lo que tratamos de, bueno, comentar la actualidad, pero a propósito de eso, ir llamando la atención sobre esas cosas. Sí. Oiga, don Fernando, queremos mostrarle algunas fotos de lo que pasa en Chile hoy día para que tú me digas cómo te sientes, más que nada con estas fotos, a ver dónde, ahí están las fotos. perdón, ¿qué atrean Muppet? Perdón, yo no vi esto, perdón, a mi ignorancia de temas, ¿cómo se dice? De trivia, ¿pero qué este Muppet? ¿Te hicieron un Muppet? ¿Tú mismo lo manejas tú? Es parte de la campaña. ¿Lo maneja tu hija? Sí, no, lo manejo yo, o sea, lo manejaba yo o alguien de la campaña. Ya, para ser convencional inventaste el Muppet. Claro, fue la campaña para la convención y yo conversaba con el Muppet o el Muppet de repente explicaba la constitución o cosas así. ¿Era más fácil hablar con el Muppet que como persona? Bueno, a veces el Muppet servía como de pantalla. ¿Y el Muppet está dormido hoy día? ¿En qué está? El Muppet está ahí, no, está ahí. ¿De repente se activa? Bueno, puede activarse, por cierto, está vivito y coleando. Ya, mira qué bien. ¿Tenemos más fotos? ¿Sala de dirección? Tenemos un video, a ver. La campaña para la convención. ¿Y a quién se le ocurrió el Muppet que está genial? Mira, yo creo que merece que lo mencionemos. Esta fue una idea de Javier Manrique, que es un comediante que trabaja conmigo, cuyo nombre en redes sociales es Worororoy. Ya. Y tú. Te cacho cara de Muppet dijo, mira, recreémoslo, pongámoslo en las cejas. Exactamente, fácil de caricaturizar. No, fue una brillante idea, yo me reí mucho. Bueno, ya, oye, y él, él hizo un, a él también, ¿se le ocurrió hacer el corpóreo de la Constitución? ¿De la Constitución? No, ¿había un corpóreo de la Constitución? No te acuerdas. Sí, eso fue una cosa que hicimos con la Casa Común también, la Fundación de la Casa Común con un corpóreo de la Constitución. También estaba ahí Javier en eso. Mira, que venía un reconocimiento, ahí está el Muppet. Oye, y claro, porque tú, tú eras como el símbolo de esa Constitución en algún momento, cargaste como cuando uno decía, ¿quién representa esa Constitución? Estaba Stingo con su bravata en televisión, estaba Elisa Labraña en sus momentos, tal chiquillo que bota de la ducha, que no recordamos el nombre, la tía Pikachu. Pero todos te cargaban que el cerebro de esa eras tú, no sé si todos, pero... No, pero me cargaban que yo la tenía escrita. Claro, que en algún momento. ¿De eso te libraste ahora que no estás en medio? ¿Eso te molestaba o era como un orgullo? Si yo, esta es mi Constitución. No, a mí me... O sea, yo siempre pensé que eso, de atribuirme a mí como el hecho de que ya tenía la Constitución escrita era una manera de devaluar la Convención. Que yo creo que hubo una campaña para devaluar y desprestigiar la Convención desde el principio, que se aprovechó de cosas reales, está bien, como toda campaña exitosa. Como todo, claro. Y yo creo que parte de eso era esta idea de la Convención no existe, lo que existe es una mastermind que maneja los hilos porque todos son marionetas. Claro. Porque ese era el... O sea, si yo era el dueño de la Constitución y yo era el que la había escrito y que la había llevado y le iba a pasar, bueno, la conclusión obvia era que todos los convencionales eran marionetas, ¿no? Claro, claro. Ahora, yendo a un momento, antes te quiero mostrar unos titulares, pero me gustaría hacer una reflexión que tengo yo contigo y muy de estos días que está pasando es que viene el estallido y yo compro un poco esa idea de que la gente del estallido, los que, no los que destruyen, pero los que acompañan en esa marcha 15 días después, no sé la cronología de los hechos. Una semana después que sale un millón y medio es una cosa mundialmente increíble el 25 de octubre. Sí, siete días después. Esa persona no salimos, mira como te lo digo en plural, yo que me siento derecha, no salimos con letreros queremos nueva Constitución, pero yo diría que es Piñera o alguien que le dice en medio de esta efervescencia no sé cuánto dura, Piñera dice vamos con nueva Constitución y yo recuerdo que tú eras uno de los gallos que había hablado siempre de que uno de los problemas de Chile era la Constitución. ¿Tú reconoces que Piñera se cuelga de eso para descomprimir el estallido que era mucho más complejo? A ver, esta es una cuestión bien interesante porque yo diría ¿qué es lo que tendría que haber pasado para que digamos sin dudar que la queja era por una nueva Constitución? ¿Me entiendo? Ah, claro. La masa intelectualmente nunca íbamos a entrar en esa discusión. Porque no tiene mucho sentido esperar que va a haber pancartas en las marchas diciendo queremos acabar con la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. Queremos acabar con los cuatro séptimos para la aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. O sea, es un poco absurdo esperar que la pancarta diga eso. Ahora, yo escuchaba, leía a alguien, no lo voy a mencionar porque no me acuerdo quién era exactamente, pero que decía algo así como lo del 2019 no era por la Constitución, era por el sistema político. Y uno decía, perdón, ¿y el sistema político de dónde viene? ¿Cae del cielo? Entonces, claro, yo creo que si tú le preguntabas a mucha gente cuál es, ¿por qué está usted aquí protestando? Las respuestas son, como en todas las cosas políticas, variadísimas. Y entonces, la pregunta política siempre es la misma. ¿Cómo interpretar lo que está pasando de modo de transformarlo en algo que se pueda hacer? Pero eso vale para el candidato que va a una campaña y que tiene que interpretar el mood nacional para hacer su campaña, ¿no? Sí. Y entonces, la apuesta del candidato es la mejor, este programa o estas ideas fuerza de la campaña, estoy pensando en una campaña presidencial, son las que interpretan mejor la situación del país. No porque si yo voy y le pregunto a cada uno me va a dar el mismo lema, sino porque lo interpreto. Y yo creo que la crisis que estalló en octubre del 19 es una crisis de legitimidad de la política institucional. Y una crisis profunda de legitimidad de la política institucional no puede no ser una crisis constitucional. Sí. Fíjate que hay un video cortito, al tiro te voy a mostrar el titular, no me arrepenten, pero hay un video tuyo hiper viralizado que estás tú en un matinal y que no sé cuánto dura el video, pero es demoledor y tú dices, lucro, lucro, no se puede poner, el CERNAC no se puede poner. Se lo mandé, me calenté y se lo mandé a la mano de quien tenía yo el teléfono diciéndole, oye, desde la derecha dime quieto, no, puras mentiras, la típica, no lo descalificó. A ver este titular, don Fernando Atria que dice, CADEM, opción a favor de nueva constitución, sigue cayendo y anota su nivel más bajo en seis meses. Esto es de ahora, ¿no? ¿Qué opinas de este proceso? Ahora sí. Pues, ¿quiere alcohol? ¿Quiere que le pida un pisco sour? Dispare no más. No estaría mal un pisco sour. No estaría mal un pisco sour. Pero parece que es puro brola. No, 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 es que yo con pisco sour me cambio programa, empiezo, no sabes. Es verdad eso, yo participo en una reunión periódica en que en la mitad de la reunión sirve en pisco sour. Y ahí se cambia todo. Es increíble cómo cambia el tono de la reunión. Se va a otra con un poco otro brola. Ya. ¿Qué pasa con la actual? O sea, opina lo que quieras, Fernando, no lo que te estoy preguntando. Partamos diciendo que yo creo que todo el problema, o sea, todo lo problemático que ha sido enfrentar el problema constitucional, y me refiero a los dos ahora, a la convención y a esto, al consejo, yo creo que es consecuencia de que el proceso constituyente llegó demasiado tarde. Porque la crisis de legitimidad, que yo creo que era una crisis que se venía gestando, yo creo que por lo menos 15 años. Tú venías a la asamblea constituyente en el 2013. Bueno, por eso, yo creo que por lo menos 15 años llevaba esto. Desde los pingüinos en el 2006. Sí. Y era un proceso que se iba agudizando, ¿no? Y un proceso de deslegitimación en su desarrollo va erosionando las mismas condiciones que necesita para ser exitoso. Es como un incendio que en su desarrollo va quemando la red de agua y los cuarteles de bomberos. O sea, va afectando las mismas condiciones que son necesarias para enfrentar el problema. Yo creo que eso se notó muchísimo en la convención, que la convención surgió cuando las condiciones para el diálogo político, la confianza necesaria, la disposición a entrar en diálogo con el otro, que supone cierto reconocimiento recíproco, pero yo creo que la convención llegó en un momento en que la tensión, la contradicción entre los que se sentían excluidos de siempre y los otros era tan profunda que dificultó mucho la conversación y por eso yo creo, yo lamento el intento que hay ahora de fijar en el recuerdo de las personas la convención como una ridiculez, porque a pesar de esas condiciones iniciales, yo creo que lo que el proceso del año que duró la convención fue un proceso recíproco de aprendizaje de una nueva forma de diálogo político. Bueno, la prueba es que había tanta fe en este proceso y lo que está pasando ahora, pucha, dicen, oye, no era tan raro lo que pasó en lo anterior, mira lo que te digo yo con un poquito de reflexión, no es la masa, Twitter es más explosivo. lo mínimo que debería llevarlo uno a pensar es, ah, parece que aquí no era tan papaya, parece que aquí hay algo un poquito más profundo que decir que este convencional votó desde la ducha, este de más allá, y eso de acá, porque si afecta a los dos procesos parece que hay algo más profundo. Ahora, yo creo que hay una diferencia enorme entre los dos, porque el diálogo político que estamos viendo hoy día en el Consejo es la misma conversación de siempre, ¿no? es decir, es José Antonio Kast haciendo presión para que Chile Vamos se ordene, ¿no? La otra candidata mejor aspectada del sector que le llaman dando su, condicionando su capital político, ¿no? Los consejeros tratando de, o sea, es la política como siempre. Claro, ahora, pero espérame, es que la conversación de la convención era una conversación política totalmente distinta, porque incluía personas y sectores que nunca habían estado incluidos. Entonces, claro, eso tiene también que, bueno, que era una conversación que asumió formas para decirlo, de buena forma, claro, heterodoxas, ¿no? Claro, por supuesto que eso genera problemas, pero en cuanto al fondo, o sea, yo creo que eso, ese esfuerzo de aprender a conversar quienes nunca han conversado, los incluidos con los excluidos de siempre, ese es un esfuerzo mucho más valioso para el futuro de Chile, para lo que vamos a necesitar en el futuro, que una repetición de la misma conversación de siempre. Claro, oye, perdón, tú hoy día, siendo como un académico, no contestas si votarías a prueba o rechazo, ¿quieres leer el libro? ¿O tú ya sabes en qué posición estás hoy día con lo que te ha salido? ¿Estás en contra? Bueno, yo lo veo bien mal aspectado. Ya, pero por ahora hay que decir eso nomás. Pero, ¿sabes tú, una de las cosas que me ha llamado la atención es en alguna parte, Hannah Arendt, gran filósofa alemana o norteamericana, decía que cuando las palabras se dejan de usar para significar cosas y se empiezan a usar simplemente como instrumentos para dominar, se acaba el espacio de la política. Y yo creo que una de las cosas que está pasando es que las palabras ya no significan, no significan nada. O sea, lo que pasó en 2019 resulta que es un golpe de Estado. Pero fíjate, en el proceso constituyente, no sé, nos dicen que cambiaron, se protege la ley, protege la vida de él que está por nacer y la cambiaron a quién está por nacer. Entonces uno va y les pregunta a quienes fomentaron ese cambio qué significa el cambio. ¿Este cambio es para prohibir la ley de aborto en tres causales? ¿Es para prohibir el aborto? ¿Tiene algún significado? Y la respuesta es los tribunales lo van a decidir. Entonces, no es que ellos digan nosotros queremos transmitir un significado y usamos estas palabras y no usamos estas otras porque no queremos transmitir este otro significado. No. ¿Leíste la columna de Carlos Peña el fin de semana del aborto? Sí, sí. Encontré que él no se planteaba la pregunta relevante que es cuál es la diferencia. Yo me hizo sentido. No te quiero pero no quiero debatir. No, 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 pero yo diría está bien, lo que dice lo que dice porque Carlos es una persona inteligente lo que dice tiene sentido. Es que claro que las tres causales se validan en tanto reconozcamos que lo que viene ahí es un ser. Con eso me quedé lleno. Bueno, lo que pasa es que uno le pregunta al jurista del consejo de los republicanos y dice no, los jueces decidirán. Los jueces, ya. O sea, ni siquiera te están diciendo yo esperaría que me dijeran mira, nosotros estamos por estas palabras, por estas fórmulas de normas porque por las razones tales y cuales creemos que es la mejor. Pero no te dicen eso. Qué confusión. Perdón, tenemos a Piñera, nos está llamando, quiere hablar con el profesor. No, tenemos en un video. Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional porque no fueron las Fuerzas Armadas pero no es el único golpe de Estado que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas. De los golpistas. Oye, lo que estabas diciendo, la palabra golpestado no significa nada. No, no significa nada. Pero, te hago la pregunta del ciudadano, Fernando. Claramente, en el estallido hay una anarquista que quema y hay alguien detrás que se organiza ¿entiendes esa duda que subyace como que nadie investiga? Porque ponerse de acuerdo para quemar todo el metro, tú frente a eso tienes una posición, hay gente que acusa directamente al brazo del partido comunista, lo digo yo, yo leo todos los cahuines, Fernando, no soy el periodista, no lo puedo decir, no tengo las pruebas, pero tú en medio del fragor de la batalla en primera línea, no primera línea, quemando, supongo que no quemaste, ¿entiendes esa duda para el ciudadano y tú aportas en algo y se saben que tranquilos chiquillos, esto no tiene explicación. yo creo que eso fue un momento en el desarrollo de una crisis, o sea, ¿qué es lo que uno espera que pase en un país? Si hay una demanda persistente y que se va profundizando, se va desarrollando, va adquiriendo fuerza y que es sistemáticamente ignorado por el sistema político y mientras tanto el sistema político va cayendo en su apreciación ciudadana. Entonces, a mí siempre me llamó la atención que la idea era no, esto puede continuar indefinidamente, o sea, que no importa si un sistema político es despreciado por la gente o estimado por la gente, que eso es irrelevante. O sea, que había condiciones para que cualquier excusa, en ese caso fueron los 30 pesos el alza del pasaje del metro, ¿no? Sí. produjera. La chispa se le carga a eso con lo de las flores y con... Yo aquí creo que uno debería usar, si me permiten la expresión académica, la navaja de Ockham. No hay para qué introducir explicaciones complicadas cuando las explicaciones simples son suficientes. ¿No? Entonces, pensar que hubo aquí una conspiración y un plan y que se transmitieron los señales por K-pop, ¿no? Porque esa era parte de lo que se decía. No, pero... O sea, todo eso yo creo que es innecesario. No se necesita para explicar lo que pasó. Pero la coordinación en el metro... Bueno, llevamos cuatro años o cinco años y todavía no sabemos qué pasó, ¿no? Uno esperaría que alguien... Sobre todo porque se ha dicho desde el principio ha habido insinuaciones de que hay y dónde hay investigaciones, resultados... Y, Fernando, perdón el salto cuántico. Si fracasa este proceso, he leído que la apuesta la toma el Congreso. No sé si era una opinión o era algo o vamos a un tercer proceso. ¿Qué dirías tú? Independiente de lo que quieras tú, digamos. Yo creo que pasaría esto. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que es bien poco probable que haya un tercer proceso. Sí. Pero eso es una apreciación política que no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaría o no. Perfecto. ¿A ti te gustaría un tercer proceso? No, espérame. Hasta que aprendamos. No, no todavía. Espérame. Segundo, yo creo que si pasa eso va a ser evidente que las causas que llevaron, lo que llevó al estallido el 2019 no ha sido todavía solucionado. O sea, todavía no estoy manifestando mi voluntad ni mi deseo. Estoy simplemente diciendo algo que yo creo que debería ser como obvio. Van a haber pasado cinco años, cuatro años desde el estallido y lo que llevó al estallido no va a haber sido adecuadamente enfrentado, solucionado, procesado, etc. Si tú miras para atrás, tú pedías asamblea constituyente del 2016, pero si llegamos a 2019, ¿cuáles son para ti el índice? ¿Cuál es lo más malo que han tenido toda la política en Chile? ¿Cuál es la mayor falla? AFP, salud, educación, así como hacías tu cartilla en el matinal tan viralizada en el tribunal constitucional que pueden ser muchas cosas. Eso nos lleva para atrás. Pero vamos a un highlight para esto. Mira, ¿dónde la hemos barrado más los políticos, nuestra dirección? Más que tratar de convencer a la gente que no está mirando, yo diría pensemos en las cosas que han pasado. Esto que está pasando con las ISAPRES hoy día. ¿Cómo se explica? Se explica porque ha habido 15 años de sentencias judiciales que desde hace aproximadamente 10 años o un poco más son unánimes de que las estrategias de negocio de las ISAPRES son contrarias a los derechos constitucionales. Porque no pueden subir los planes como los suben, en fin. Uno podrá estar originariamente de acuerdo o en desacuerdo con esa tesis de los tribunales, pero cuando llevamos 15 años en esto ya da un poco lo mismo. Entonces tú tienes un sistema político que ha observado como un sector de la actividad que se vincula con una cuestión especialmente importante para la ciudadanía de la salud. Es un sector además que se financia de un modo cuasi público porque son cotizaciones pero obligatorias por ley. O sea, tú no puedes elegir pagar o no. Y que los tribunales dicen este sector funciona de una manera que rutinariamente viola los derechos constitucionales de las personas. Y el sistema político no hace nada. Y pasan 15 años y todavía no sabemos si va a ser algo porque ahora está el problema de claro la crisis llega al punto de quiebre pero todavía no pasa nada. Entonces cuando tú tienes un sistema y lo mismo que te estoy diciendo sobre salud podríamos decirlo de pensiones ¿no? O sea, estamos viendo que es probable que ni siquiera ahora después de todo lo que ha pasado se llegue a un acuerdo y hay un cambio. Entonces, eso no es gratis. A mí me sorprende la gente que piensa que eso es gratis. Es decir, que eso puede seguir pasando, que nos demoramos 15 años y nos podremos demorar 30 o 45 y claro, eso significa que la gente no ve solucionados sus problemas pero más allá de eso no pasa nada. No, cuando un sistema político fracasa de un modo tan notorio en cuestiones tan importantes bueno, en algún momento la gente se empieza a preguntar ¿y para qué existe este sistema político? ¿Cuáles son los intereses que protege? ¿Protege nuestros intereses? Está bueno porque es un buen ejemplo de dónde está la matriz del problema. Tus enemigos te critican, yo nunca había estado contigo así carnihueso, te critican, no sé, que eres como muy filósofo, muy, no sé qué palabra por ahí lo leí, Eduardo Herrera, dice no, están muy pegados pero tu explicación es demasiado pragmática. lo que yo haría sería... aquí no me están metiendo filosofía para explicarme una cosa que es demoledoramente pragmática. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la discusión política que supongo que también tiene que ver con una discusión política en tiempos crispados como son los tiempos de crisis es que yo entiendo que la política tiene por así decirlo no tiene doble significado lo que voy a decir, pero tiene una especie como de primera línea que es escaramuza en que lo que importa es que yo gane, ¿no? En que a mí no me importa mucho en esa pelea si yo tengo la razón o no, lo que me importa es salir por delante de lo otro. No importa que le hace bien al país. Bueno, hasta cierto punto porque uno piensa que lo de uno le hace bien al país pero el criterio fundamental es el éxito. yo entiendo que hasta cierto punto hay un momento de la política que funciona así pero uno esperaría que en la política hubiera también una especie de segunda línea un espacio para la reflexión que no fuera o sea, que siga siendo entre personas de izquierda, derecha, etcétera, sino que abandonen su creencia pero que fueran capaces de mirar un poco por arriba de esa línea de las caramuzas y eso no hay. yo diría, yo invitaría a la gente que nos ve, no me, como me dicen, no me compre nada a mí como si yo vendiera, no me compre nada a mí, simplemente reflexione qué significa que un sistema político pase 15 años observando impávido cómo los derechos constitucionales de los afiliados a la ISAPR son rutinariamente infringidos y eso declarado por los tribunales en más de un millón y medio de casos o que pasen 10 o 15 años con enormes manifestaciones y etcétera sobre pensiones y la cosa siga más o menos igual. ¿Qué significa? ¿Qué consecuencia razonable uno puede esperar de un sistema así? Oye, don Fernando, usted sabe que este noticiero tiene unas dinámicas, ¿está preparado? Tranquilo, no se asuste. ¿Debo estar a la defensiva? No, 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 le vamos a mostrar unas fotos y usted tiene que elegir una de las dos opciones y cuál elige y por qué. A ver, la primera, Evelyn Matei o José Antonio Kass. sí tiene que elegir. ¿Cuál y por qué? ¿Está sufriendo? No, la señora Matei, evidentemente. La señora Matei, sí, porque con Kass nunca, si la ultraderecha ya es lo peor que puede pasar en Chile. Si Kass cree que es muy ultra, él tiene unos argumentos y todo, él dice que no, son ultraderechas. No, así como lo del estallido fue un golpe, o el estado subsidiario y el estado social son lo mismo. Entonces Evelyn Matei. Sí, pero por mal menor. Por Descartes, lógico. por Descartes. Así se llama el juego. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama el juego? Descartes. ¿Qué prefieres, Fernando Atria? Tenemos otra, Tomás Mochati o este muchacho que se llama Pancho Rego, claro, de Sin Filtro. ¿Tú has estado Sin Filtro? Sí. No, no, me desafiaron para que fuera. Y eso se escaramuza. Me desafiaron con esa lógica como de barf, así, se te hace, se te hace. El señor Atria. Sí, sí, con esa lógica de barf, así como, se te hace, se te hace. Esta gente como que nunca vio Volver al Futuro, la moraleja de Volver al Futuro, es que uno tiene que caer en esa... Claro, claro. O sea, pero esa moraleja es el pasado. porque mi idea es que uno va a esas cosas para conversar, para participar de un circo. Ya, ¿y si tienes un encuentro? Está difícil. ¿No te gustamos, Chati? Porque yo me imaginaría que Orrego, un muchacho que es como estudioso de las leyes y sabe, lo ha escuchado, como que sabe de hartas leyes. Sí, 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 yo lo dije en la campaña, a mí, él proveyó del mejor ejemplo de una persona que sabe derecho y usa ese conocimiento para inducir error a la gente. ¿no? Ah, Sí. ¿Le iba a tirar un piropo? No, 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 por eso, si le tirara un piropo no sería problema elegirlo a él. ¿Y Mochatti? Mochatti era un periodista digamos, interesante, ¿cómo se dice? ¿Punzante? ¿Punzante? Exacto. ¿Y cuándo se te desinfla? ¿Cuándo se teinfla? No sé, yo creo que él en algún momento empezó a convertirse en una especie como de activista de ultraderecha, ¿no? No, a mí me ha sorprendido la evolución que ha tenido, supongo yo que es parte de las consecuencias del estallido. Pero es argumentando es como pegarle a la izquierda por las fallas de la izquierda. ¿Tú estarás de acuerdo en las fallas de la izquierda? Así, genéricamente no. No, las fundaciones, por ejemplo. Bueno, sí, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Por eso, pero sospecho que lo está tratando de fundamentalista derecha por meter los dedos en la llaga donde está la... No, en general, pero por eso mismo tendría que elegir a Mochatti. Ya, ahí está. Se quedó con Mochatti. Orrego usó las leyes para no... ¿Y es verdad que fue bombero? ¿Yo? Sí, de la 14 compañía. ¿Dónde queda la 14? Quedaba en Los Leones con Bilbao, es la bomba inglesa. Ahora es tanto balada por ahí con... Pero espérate, ahí no se ve si uno tiene pelo o no tiene pelo. Tenía pelo ahí, tenía pelo. A ver, si hacemos zoom de la foto, no, es difícil. Sí, por ahí estoy. Ya, la 14. Y espérate, y es entonces la introducción que era el Mateo número uno, el curso, y además el scout, y además bombero es como el niño perfecto, ¿no? Es como... Pero no fue todo al mismo tiempo. Ah, no. Porque scout era en el colegio, porque en ese colegio en el que yo estaba no se podía no hacer scout. Ya, sí, con... ¿Cómo se llama? Aburto. Germán Aburto que murió recientemente. Pucha, sí. Un saludo a su familia. Para que vea que el Norte de Ampa que todo era un símbolo nacional. Germán Aburto era un gran pedagogo, era una persona con una pasión por la educación extraordinaria. Y después bombero fue, pero fue mientras era ya estudiante de Derecho. O sea, ya en la universidad. Fue como dos momentos. Mira qué bien. A lo mejor es como lo mismo. Pero además ¿será bueno para la fiesta o no era hasta bueno para la fiesta? No, nunca fui. Yo no necesito ahí tuya. Siempre le digo a mis hijas, a mí si yo soy el papá más uncool que ustedes podrían tener. Oye, pucha, Fernando, que en ese tenido seguiría hablándonos de ahora, pero para que a los que te estén viendo porque nos dicen que autoridades nos ven un consejo para los ciudadanos y para los constituyentes, por los consejeros constituyentes eso para terminar, ¿qué pudieras recomendarle a algo tú que vienes como de vuelta ya? Primero a los consejeros y después a los ciudadanos. ¿Qué hacemos frente a esta cosa que estamos asistiendo que estamos hasta la coronilla? Te lo digo, como que no, ya el aburrimiento que provoca la discusión. O sea, es curioso, una de las cosas que pasó, lo que despertó en su momento el proceso constituyente fue esperanza. Y lo que ahora despierta es exactamente lo contrario. Es como la constatación de que parece que no hay vuelta. Perdón, y nunca me terminaste de contestar. La tercera patita, ¿qué pasa si esto se rechaza? Ah, no, lo que dije, además cualquier cosa que yo diga en respuesta a esa pregunta va a ser usada en mi contra. Va a ser usada en tu contra. Así que yo lo único que digo es, lo que yo no creo que se pueda negar, que es, si se rechaza, está claro que lo que llevó al 19 de octubre, al 18 de octubre, no va a haber sido adecuadamente respondido por el Estado. Ya, es que cada uno saque su pregunta. Es que mi pregunta era más... Sí, porque eso no puede salir en el titular. No te vayas. Oye, tengo que despedir a don Fernando, entonces, ¿recomendación para la gente? Que diga algo. Sí, no, respecto de los consejeros yo no haría, no les voy a dar consejo. respecto de las personas, yo lo que diría es... No me hagas leer el libro antes, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para votar? ¿Qué me recomiendas para votar si apruebo o rechazo? O sea, yo diría, pregúntense si las normas aprobadas son normas que quienes las proponen se las creen. Porque a mí eso es lo que más me ha llamado la atención. No se creen sus propias normas. Si los republicanos están llamando a rechazar. Pero, fíjate, dicen que todos vamos a tener derecho a la objeción de conciencia. Y entonces, mañana va a llegar ante un tribunal alguien diciendo, mire, yo creo que los impuestos son un robo. Así que quiero hacer la objeción de conciencia a la ley de impuestos a la renta. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir, no, si usted se está tomando demasiado en serio las palabras de la Constitución. No era eso. No quería decir eso. Entonces, en ese sentido, yo diría, el test mínimo, o sea, antes de discutir si son buenas normas, si me parecen bien o me parecen mal, el test mínimo es que las normas realmente se las crean. Señoras y señores, hemos tenido al profesor constitucional, don Fernando Atria, y se nos acabó el programa. Y ya se fue el tiempo. Oye, escucha un gusto. Y ya, y con Guarelo no te ves. Sí, nos vemos de vez en cuando. Ya, dile que venga de nuevo, ya vino, pero a hablar de fútbol. Oye, ¿y nos vamos mañana? Sí, se nos acabó el programa. Gracias, profe, veamos qué pasa. Bueno. Chao, 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 chao. Gracias. Chao. Chao.